You can always ever in my arms, in my arms Estamos en San Martín 145 en el ICE, mañana de lanzamientos, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás Nico? Bienvenido nuevamente al ICE Exacto, bueno, una mañana muy especial armando nuevas capacitaciones para este año Exactamente, estamos próximos a iniciar los cursos de Secretariado Administrativo y de Administrativos Contables Perfecto, bueno, le contemos a la gente, ¿quiénes pueden venir a estas capacitaciones? Está destinado a todo público, realmente durante los años que llevamos dictando los cursos nos dimos cuenta que nuestro mercado es muy amplio Hemos tenido alumnos desde el AMA de casa que no pudo terminar una carrera universitaria o terciaria Los empleados que trabajan quizás en una juguetería, hemos tenido alumnos también que trabajan en el empaque de alguna empresa Hasta los administrativos contables de las empresas Bien, ¿cuáles son los contenidos que vemos en el cursado? ¿Cómo es el cursado? En el caso de Secretariado Administrativo, nosotros trabajamos con cuáles son las herramientas que ellos tienen que tener para poder desempeñarse cuáles son sus funciones, cuáles son las jerarquías organizacionales y entre otros temas, obviamente En el caso del curso de Asistente Administrativo Contable, abarcamos los departamentos compras y ventas de algunas empresas trabajando con todo el circuito de documentación e información que las empresas manejan También trabajamos con arqueo de caja, conciliación bancaria, entre otros temas Y lo importante es que los alumnos nos pueden solicitar algunos contenidos que ellos necesiten y lo vamos a incorporar como una unidad adicional De esa forma logramos ampliar nuestro campo y hay muchos chicos que inclusive lo cursan porque están trabajando en una empresa familiar y tienen conceptos que necesitan adquirir y bueno, nos sugieren y nosotros lo incorporamos Esto se va a hacer a través de la plataforma del ICE, o sea, clases virtuales Exactamente, debido a la pandemia nos ha llevado a la virtualidad de nuestras aulas Entonces vamos a trabajar con las aulas virtuales del ICE y además creamos grupos de WhatsApp donde los alumnos van recibiendo la misma información que está en la plataforma, la reciben por WhatsApp y tienen consultas durante toda la semana y una clase virtual una vez por semana Todos invitados a venir a conocer estas dos propuestas Exactamente, están todos invitados, pueden comunicarse con el ICE y solicitar inscribirse ya sea en el Secretariado Administrativo o en el curso de Asistente Administrativo Contable o bien se pueden inscribir en los dos cursos porque se complementan y además lo pueden hacer porque tienen distintas cargas horarias Seguimos acá en el ICE, profe, ¿cómo está? ¿todo bien? Muy bien, Nico Bueno, muy bien, mañana de lanzamientos en este caso de un curso de liquidación de sueldos Así es, es un curso integrado que tiene una parte teórica importante porque vamos a ver leyes, vamos a ver contexto y también una parte práctica muy interesante que tiene que ver con una mejora en la liquidación con incorporación de conceptos y procesos de administración a esta integración que es sueldos también Exacto, pero me estás diciendo eso y me da miedo, me parece que es complicado, ¿o no? No, no, para nada, nosotros los queremos invitar a todos los que sean administrativos de empresas sean contadores y que estén empezando y quieran incorporar este servicio dentro de su staff Pero también quiero que sepan que va a ser con una modalidad sencilla Entonces de esta manera vamos a hacerlo paulatinamente y con casos prácticos así lo puedan ver aplicado El cursado va a ser en la plataforma del ICE Así es, y en este caso también les traemos un formato diferente porque por un lado vamos a subir clases tutoriales en donde vamos a explicar a través de videos cómo va a ser el contenido teórico y por otro lado van a estar las clases prácticas en donde vamos a aplicar esos contenidos teóricos con la interacción con el alumno Este curso está ligado un poco también a los cursos de la profe Claudia Sánchez Así es, se pueden hacer de manera complementaria también para ampliar los conocimientos y como yo les decía incorporarlos dentro de lo que ofrece la persona como prestación de servicios Exacto, si están viendo del otro lado, ¿cómo hacemos para sumarnos? Se pueden inscribir a través de la página web pueden llamar al número del ICE que les dejamos aquí En pantalla Perfecto O también pueden visitarnos en San Martín 145 Exacto, profe, muchísimas gracias Gracias a vos Gracias a vos